... Monté una empresa, se llamaba Carrocería de Mórquez Peragón... ...y con esa pues empezamos a trabajar... ...y vimos que eso tenía futuro... ...y teníamos unos 30, 40 personas trabajando... ...y posteriormente ya en el año 91... ...decidimos tomar y hacer una carrocería... ...para los carroceros en Kis... ...entonces en el año 91 montamos la fábrica de Liderkis... ...ahora mismo pues aquí tenemos nosotros... ...aproximadamente unos 60.000 metros techados... ...y les damos, en estos momentos estamos dándole trabajo a... ...150, 170 trabajadores". Nosotros estamos trabajando con 34 países... ...y eso se entiende que somos líderes en Europa... ...somos los número uno en Europa. ...trabajamos un producto que es traje a medida... ...lo que quiera el cliente se lo encarga el carrocero... ...y el carrocero nos lo encarga a nosotros... ...y lo hacemos a nosotros el traje a medida... ...le hacemos el furgón de reparto de paquetería... ...hacemos el frigorífico, hacemos el isotermo... ...hacemos la carrocería, hacemos la batea... ...furgones industriales. ...el año pasado 2013... ...vamos a cerrar con unas ventas de 23 millones de euros... ...que eso, en la época que estamos corriendo... ...vamos, eso es imposible conseguirla... ...pero nosotros lo hemos conseguido... ...no hemos marcado la meta que en el 2014... ...vamos a incrementar las ventas y la facturación... ...aproximadamente entre un 10 y un 15 por ciento.